Trabajadores sindicalizados de la Semarnat que incluyen a la Conagua hicieron un plantón de labores en el país que incluyó a las delegaciones como las de Yucatán, aunque las afectaciones en esta entidad se consideraron más administrativas. Roberto Pinzón Álvarez, gerente regional de la Conagua, precisó que en el caso de Yucatán se pidió a los dirigentes sindicales y accedieron a no afectar los trabajos del área de meteorología y los de laboratorios que son los que podrían afectar a la población. El gerente indicó que las afectaciones en esta gerencia fueron básicamente en el área administrativa y en lo referente a las visitas de campo en el área hidrológica. El paro de labores inició alrededor de las 9 de la mañana y fue en demanda de una serie de peticiones como plazas de base sindical, uniformes, más despensas, nuevas tarjetas y otras que se hacen cada año. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.